hola mis queridos amigos aquí me tienen de nuevo compartiendo con ustedes otro vídeo en esta ocasión les voy a enseñar cómo preparar un remedio un tratamiento para expulsar las piedras en la vesícula ya que una amiguita me preguntó por un remedio y se los voy a compartir este es uno de los mejores remedios que hay muy efectivo para expulsar las piedras en la vesícula ok amigos no se les olvide suscribirse a mi canal y sobre todo compartir estos vídeos porque estos vídeos van a ayudar a mucha gente ya que hay muchas personas que necesitan ayuda y andan buscando remedios naturales bueno pues yo comparto estos remedios que sé que son efectivos y que les pueden ayudar de antemano muchísimas gracias por darles like por sus comentarios positivos que eso me motiva para poder seguirles compartiendo vídeos porque como saben yo les hablo de muchos temas ok bueno miren les voy a enseñar cómo se prepara este remedio les voy a dejar también en la en la tablita ahí les voy a dejar los los ingredientes y exactamente cómo se toma y todo que para que de esa manera pues ustedes si no sé si se les olvida pues ahí van a ver lo que lleva vamos a utilizar la sal epson la sal epson es otro otro tipo de magnesio esta sal se utiliza para desinflamar por ejemplo en baños usted llena su tina de agua le agrega una taza de epson salt esto le ayuda a relajar le ayuda para desinflamar si tiene algún problema de alguna inflamación para la artritis para dolores es muy buena porque esto lo absorbe la piel por medio de cuando nos bañamos y le agregamos al agua también es bueno bañar a los niños con meterlos a la tina y ponerle son sal porque eso es una forma de que ellos agarran el magnesio también pero en esta ocasión lo vamos a utilizar tomado ok para expulsar las piedras en la vesícula y como lo vamos a hacer yo les voy a decir exactamente cómo lo lo preparen va usted a agarrar media cucharadita de estas de la de la teaspoon que vienen siendo 2.5 mililitros agarra usted media cucharadita le agrega ahí en un vaso con agua el vaso de unas 12 onzas con este tratamiento tiene que usted tomar bastante agua tiene que estar tomando agua para que saque las piedras para que se lave ok entonces ya que usted le pone el agua verdad y le agrega el la sal epson le exprime el jugo de cuatro limones ok le exprime el jugo de cuatro limones y le va a agregar una cucharada de miel ok miel orgánica que sea de esta que está en que está cruda miel orgánica entonces usted la la mezcla bien 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 así hasta que ya se ve usted que ya se disolvió bien la sal la mezcla mezcla bien así entonces cuando se la va a tomar usted va a agarrar una cuchara y se va a tomar una cuchara una cuchara grande una cucharada sopera con que come usted sopa y se va a usted a poner una cucharada de aceite de olivo se lo toma ok con su aceite de olivo en las noches antes de irse a dormir otra cosa también puede puede tomar enseguida también puede estarse lo tomando junto junto puede tomar a la misma vez puede tomarse su aceite de olivo y se puede tomar unas cápsulas también de del cúrcuma aunque la cúrcuma le puede usted agregar en polvo ahí también pero si se lo quiere tomar en cápsulas no le vas a ver tan fuerte porque de por sí la epson salt es un poquito fuerte así es de que esta es una forma de tomarse ustedes este tratamiento para expulsar las piedras en la vesícula esto es algo que funciona y tómese usted va a mirar los resultados ok bueno mis amigos como les digo si les gustan mis vídeos no se les olvide suscribirse a mi canal darles like compartirlo con sus amigos porque yo seguiré subiendo vídeos donde les hablaré de diferentes temas y recuerden esto que les digo mis amigos siempre nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo hasta el próximo vídeo